Es medio una consigna donde no hay mosquitos, no hay dengue. Porque bueno, el mosquito es el único transmisor. Por lo tanto, la única manera de evitar la proliferación de la enfermedad es que no exista el insecto que transmite la enfermedad. Por suerte, todavía no hemos tenido casos autóctonos. Creo que hubo uno en Buenos Aires. Pero bueno, acá hemos tenido uno en Rosario. Acá me refiero en la Argentina. Uno en Rosario, que aparentemente vino de Brasil. Y otro acá en la capital de Santa Fe, que vino de Paraguay. Pero lógicamente esos dos casos no son autóctonos, son importados. Por lo tanto, quiere decir que no hay mosquitos con la infección. De todas maneras, cuando sucede eso, lo que se hace es el bloqueo. O sea, tratar de que ningún mosquito pique al enfermo porque ese es el que va a transmitir. Entonces, lo que se hace directamente al que está enfermo, que se ha confirmado la enfermedad, el bloqueo, o sea, hace toda una fumigación en la zona contigua al domicilio. Bueno, por eso es que un poco insistimos en el tema de que ante un cuadro febril que tiene características especiales, dolor de cabeza, descaimiento importante, consultar. Y bueno, ahí lo que tiene importancia es cierto lo que se llama el interrogatorio, cierto, un poco por una cuestión epidemiológica, porque si la persona que está cursando un cuadro febril no ha tenido contacto con nadie, es más difícil. De todas maneras, los casos sospechosos se hacen análisis de laboratorio donde se puede hacer el diagnóstico certero, incluso ver qué tipo de dengue es. ¿Una persona que está infectada con dengue puede transmitir la enfermedad a otra persona de alguna manera especial? No. ¿No se lo puede transmitir? ¿Solamente es el mosquito el transmisor? No hay transmisión directa, o sea, de humano a humano no existe. Siempre necesita el vector porque ahí es donde prolifera el virus y el mosquito lo transmite de persona a persona a través de picar al enfermo, a uno sano. ¿Puede costarle la vida a una persona que tenga dengue? Sí, sí, son enfermedades virales importantes, como todas las enfermedades virales, una gripe A de este distinto tipo, pueden producir complicaciones en los padres. Por suerte, mucho tiene que ver el estado general del paciente y una predisposición importante de cada uno. Bien, por eso entonces... Lo mejor es prevenirlo. ¿Cómo prevenimos? Haciendo esa limpieza del jardín, del hogar, tan mentada, tan publicitada históricamente. Sí, así es. Es importante tener en cuenta, considerar que las larvas solamente es en aguas limpias. O sea, en esos reservorios de agua donde está el agua, en la cuneta, en la zanja, que agua... Ahí es difícil, excepto, bueno, que esté corriendo. El mosquito es muy delicado, digamos así, digamos que desova exclusivamente en aguas limpias, por eso es importante que no... Todo eso, las cubiertas que quedan, que se acumula agua, recipiente que en la lluvia produce una acumulación, etc. Entonces es importante que no existan esos recipientes. Dar vuelta a todo, a los floreros ponerles arena en vez de agua, o cambiarlo frecuentemente. Lo concreto es eso, ninguna agua limpia, dejarla estancada por mucho tiempo, una semana, diez días. Sí.